Hola mis amigos adictos a la carpintería, hoy tenemos un nuevo video que va a ser muy interesante porque resulta que es un poquito diferente, es un video en el que me acompaña mi esposa y que lo hicimos para el grupo creativo de este, que todos ustedes saben que es mi carpintería y que fue creado para orientar a las personas a saber por qué varía el precio de un mueble. Si, esos muebles que a veces vemos aparentemente iguales y que tienen pequeñas cosas que hacen que haya un salto de precio entre uno y otro y a veces no lo comprendemos. Así que este video lo hicimos para orientar tanto a los que fabrican muebles como a los que van a comprarlo. Y si, bueno, aprovecho para decirles que me sigan de una vez en todas mis redes sociales como arroba grupo creativo de EFE. Quiero aprovechar para agradecer a cada uno de ustedes por cada me gusta y cada comentario que dejan en todos mis videos. Pero en especial quiero invitarlos a entrar a patreon.com slash domingofreire y adquirir una membresía con la que tendrás acceso a mucho material exclusivamente creado para los miembros y además vas a ayudar a crecer este canal creando muchos más tutoriales gratuitos de carpintería. Pero sin más, comencemos con este video. Hola, estamos iniciando esta conversación para todos nuestros seguidores en las redes sociales. Vamos a aclarar algunas dudas sobre un tema muy controversial que muchas veces se habla en público. Así es, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante complicadito porque no a todo el mundo le gusta hablar sobre esto. Y es que realmente hay muchas tabúes o muchas malas creencias que realmente lo que siembran son dudas. Y hoy vamos a aclarar ese tema del que todos quieren saber pero del que nadie quiere hablar. Vamos a hablar acerca de por qué un mueble varía de precio. Pues sí, Domingo, ¿por qué puede variar el precio de un mueble? Y básicamente tenemos dos opciones que me gustaría que todos pudiéramos comprender un poquito sobre la diferencia entre un mueble personalizado y un mueble estandarizado o prefabricado. Porque eso va a depender del costo también. Que cuando tú vayas a la cuenta de Instagram de una empresa o viendo contactos en cualquier red social o por WhatsApp, cerciórate si esa empresa hace muebles a medida, muebles personalizados, muebles únicos, o hace o comercializa muebles prefabricados. Empecemos por ir dando pequeños detalles. ¿Qué hace que un mueble sea personalizado? Bueno, primero que todo a mí me gustaría decir que no existe en esto nada bueno ni nada malo. Porque muchas veces tratamos de ser muy radicales en definir que algo sirve o no sirve, que algo es bueno, que algo es malo. Y eso a veces lo que busca es justificar nuestra elección. Y tanto los muebles estándar que son fabricados en serie como los muebles personalizados tienen su razón de ser. Simplemente son para personas o para necesidades diferentes. Porque los muebles estándar que se hicieron en serie también funcionan. Claro, han ayudado a muchísimas personas a resolver sus necesidades, pero son diferentes a un mueble personalizado. Ok, entonces específicamente el mueble personalizado va hacia la resolución de un espacio, ¿verdad? Sí. Que está dentro de tu hogar, de tu oficina, de tu local comercial. Es decir, que tú necesitas resolver un área, un nicho, un pasillo, un área de una pared. Porque el personalizado decides tú qué área quieres acomodar, bien sea con un mueble, bien sea con un objeto decorativo. Y que va a responder a las características particulares de un lugar. No, o sea, no todos los lugares son iguales. No todas las casas, no todos los apartamentos, no todas las oficinas son iguales. Hay medidas diferentes y además de medidas hay ángulos diferentes entre las paredes. Y muchas veces el mueble estándar no va a resolver exactamente las necesidades del máximo aprovechamiento del espacio. Y eso sí lo puede resolver el mueble personalizado. Exacto. Entonces, aparte de eso, pues, el mueble personalizado también se adapta a tus necesidades. Sí. ¿Basados en qué? En muchas cosas. Porque cuando hablamos de necesidades, puede haber necesidades de espacio, de almacenamiento, de cosas diferentes que vamos a almacenar. Porque no es lo mismo si tú quieres unas repisas para almacenar paqueticos que tienen 20 centímetros de altura. O si tú necesitas guardar cosas que tienen 40 o 50 centímetros. Y ahí empiezas a personalizar. Ya empieza a personalizar. Por ejemplo, en una cocina o en una biblioteca o en un mueble de baño, pues, tenemos productos que varían mucho su tamaño. Sí. Y muchas veces cuando queremos personalizar eso, pues, tratamos de resolver esa necesidad también basada en el color. No es lo mismo un mueble para un adulto que para un niño. De repente tenemos que considerar que el color que querría ese adulto no sería el que disfrutaría un niño. Y parte de la idea de hacerle un mueble a un niño es lograr que lo disfruten. También tenemos que pensar que si es un niño hay que acordarnos de la seguridad. Entonces, de repente, tenemos que pensar que las puertas o las gavetas cierren suavemente. O que no tengan bordes filosos, sino que tengan bordes redondeados. Porque hay más que estar pensando en la simple belleza o en los espacios correctos de almacenamiento. Estamos pensando en que es un niño el que lo vamos a encontrar. Entonces, también tenemos, aparte del color, el almacenamiento, el confort, también en el mueble personalizado tomamos en cuenta la durabilidad y, por supuesto, las medidas. Porque precisamente es personalizado porque se ajusta a esa área o lugar en donde yo lo quiero colocar. Y fíjate que eso que dijiste acerca de la durabilidad, pues tenemos que pensar seriamente si el mueble es un mueble para que dure 20 años, 25 años, o si es un mueble que necesitamos para que dure 5 a 8 a 10 años. Porque si es una cama infantil, a lo mejor tiene más sentido que sea más económica. Pero yo me acuerdo que mi cama personalizada todavía está ahí intacta. Sí, puede pasar. Pero lo que te quiero decir es que las necesidades pueden variar también en cuanto al tiempo, simplemente por ese factor. Ahora, también el mueble personalizado es un mueble único. Porque precisamente se está adaptando a mis necesidades o a tus necesidades. Es un mueble que pocas veces lo vas a ver igual en una tienda o en una tienda por departamento porque se está adaptando a cubrir todo ese ambiente que tú estás deseando, ¿no? Para tu espacio, para tu local comercial. Y sobre todo, el mueble personalizado está diseñado, fabricado e instalado por un profesional. Debería ser así. ¿Por qué? Porque ya desde el diseño, desde la concepción de cómo va a ser ese mueble antes de fabricarlo, debe estar tomado en cuenta las necesidades del cliente, de la persona final que va a utilizar el mueble. Y ese debería ser un profesional que conociera las necesidades de ese cliente. En base a eso, desarrollara el diseño del mueble y que tuviera la competencia como para llevarlo a la realidad con las mismas características que se creó en un software 3D hoy día, o como se hacía antiguamente con un dibujo muy aproximado a la realidad. Pero la idea es que es un profesional que lleve ese objeto virtual, que todavía está en el concepto, a la realidad de la misma manera. Ahora, ya pensando en el mueble personalizado, ahora vamos al mueble estandarizado o prefabricado. Que, como dice Domingo, pues no es que sea malo, simplemente cubre otras necesidades y tiene otras características. Empezando con ese mueble estandarizado, lo primero es que está en masa, ¿no? Sí, para responder a las necesidades en las que confluyen o caen muchas personas o que son comunes a muchas personas. Por ejemplo, sabemos que si vamos a crear un mueble con puertas de repente de color rosado, a lo mejor el mercado es más limitado que si hacemos uno de puertas grises o blancas. Porque muchas más personas van a estar bien con ese color. Y no quiere decir que el rosado sea malo, quiere decir que ese mueble ya es un poco más personalizado. Por lo tanto, su mercado es menor, es menos original, por decirlo de una manera. Estos muebles estándar o prefabricados, a diferencia de los personalizados, nosotros nos adaptamos a ellos. Es decir, el espacio en donde yo lo voy a colocar no se va a ajustar al mueble, es al revés. Entonces, ese mueble ya viene prehecho de alguna manera y yo debo decidir dónde lo voy a colocar para que mejor quede. Sí, un ejemplo muy clásico de eso es que si tenemos una esquina un poco extraña, que no sea 90 grados en nuestra casa o el espacio en donde queremos colocar ese mueble, si tú buscas un mueble estándar, él va a ser a 90 grados, porque tú no pudiste personalizarlo. Estás escogiendo un mueble estándar. Entonces, tienes que conformarte con no llegar al final de esa pared y a lo mejor que ahí quede bonita una matita o una planta que no hubieras puesto si hubieras podido aprovechar todo el espacio con un mueble personalizado para esa área. Exacto. Entonces, aparte de esto, lo comercializa una empresa o un grupo de empresas que hasta a veces lo puedes ver repetido en el mismo mueble en distintos sitios. La oferta de color, que ya lo dijimos, puede ser limitada, casi siempre se van por los seguros, blanco, negro, ahorita el gris, este traje de moda. Aunque hay empresas que hacen pequeñas personalizaciones, pero dentro de un extra, dentro de un... Pero ya tiene un costo adicional. Sí. Ya no es el mueble estandarizado. Es un diseño básico. Sí, y los herrajes de repente pueden ser estandarizados. A lo mejor te encanta el diseño del mueble en cuanto a su parte externa. De repente te gusta el color de las puertas y el color del mueble, pero te hubiera encantado que las gavetas cerraran suavemente, pero no lo tienen con unas correderas que te cierren suavemente tu mueble. Pero bueno, eso simplemente, si tú estás comprando ese mueble fabricado así, tienes que conformarte a que esas son sus características. Otra cosa distinta al mueble personalizado es que el estandarizado prefabricado casi siempre lo debes armar tú. Casi siempre viene en una cajita y tú debes ir armando las piezas y eso tiene ciertas dificultades. A veces las instrucciones no son las más claras, a veces no están buenas, a veces tienen errores, también puede pasar que no están en tu idioma. De hecho, lamentablemente, suelen tener errores los planos. Y en mi experiencia, errores que me ha tocado corregir de otras personas que las he tenido que ayudar con muebles que no les han salido como ellos esperaban, las instrucciones de verdad estaban mal. No era que ellos los habían armado mal, era que de verdad hay un caso que yo le he comentado a muchas personas porque me asombró. Unos archivadores de un amigo al que fui a su casa a ayudarlo porque él no entendía porque a su archivador no le funcionaba y era que él había puesto los perfiles con los que son colgantes. Ah, para las carpetas que estaban al revés. Y uno dice, bueno, es que él no sabía, los puso al revés. No, él me mostró el instructivo y de verdad estaban al revés. Entonces, si ya partió ahí el error, una persona que no es experta no tiene por qué saberlo. Entonces, eso es otra limitante que no tiene el mueble personalizado, a veces lo vas a tener que armar tú. Y por supuesto, lo que ya dijimos, el mueble estandarizado, el mueble en masas, como bien lo dice, está hecho en serie. Muchas veces lo vamos a conseguir igual en muchos colores, del mismo tamaño, o a veces lo que varía es una tontería. A lo mejor el tirador, o este no tiene tirador, este sí tiene, este no tiene puerta, este sí, porque son casi siempre las mismas estructuras. Exacto. Ahora, para ir cerrando entonces, para continuar con esta conversación, porque lo que vamos es a revelarles por qué el precio de un mueble puede variar entre un sitio y otro. ¿Qué es lo que le hace esas características? Pues ya hablamos que el mueble personalizado se adapta a ti, y el mueble estándar, tú te adaptas a él. Exacto, eso es la característica que todos tenemos que tener en mente, que algo que está hecho a medida, nunca va a ser igual que el que compremos estándar, como hecho para cualquiera, pero para nadie en particular. Espero que te haya gustado este video. Recuerda dejarme un comentario si conoces algún otro motivo por el que pueda variar el costo de un mueble. Además, te voy a dejar este video en una lista de reproducción en la que trataré todos estos temas a futuro. Y no te vayas sin antes darle me gusta, compartir y comentar este video. Y quédate en este canal porque te voy a dejar aquí un par de sugerencias con las que vas a aprender mucho más acerca del mundo de la carpintería. ¡Gracias! ¡Gracias!